Tenemos invitados y muy interesante el tema que vamos a tocar, vamos a hablar pues de un tema que está de moda y sobre todo que está revolucionando al sexo fuerte, así es, estamos hablando de mujeres empoderadas. Es una nueva definición para sobre todo tocar el tema de la independencia de la mujer y también una constante relación con ese poder interno que nos va a situar en un lugar pues en la sociedad. Muy importante conocer un poco más de esto y para eso me acompaña Serena Bambas de Mujeres Empoderadas. Bienvenida a Nexoticias. Gracias por recibirme. Serena, cuéntanos, vamos a iniciar por definir qué es una mujer empoderada. Bueno, una mujer empoderada es una persona, una mujer que está segura de sí misma, que sabe el rol que tiene en la sociedad, que nadie la tiene que encasillar en un rol específico, que puede ser lo que ella quiera, pero tiene que estar segura de sí misma, eso es lo más importante. Claro, eso tiene que ver entonces también con las aspiraciones que tiene una mujer, no solamente de ser madre, de ser esposa, sino también profesional y sobre todo darse a conocer como tal, como una dama que merece respeto, ¿verdad? Las damas merecen respeto, hagan lo que hagan, pero ser una profesional siempre nos da un sentido de seguridad que nadie nos puede quitar. Por ejemplo, un título, algo que tú de verdad te esfuerzas, ¿quién te lo va a quitar? Es algo que tú te ganaste y es muy importante que desde chiquitas estemos entendiendo que somos muy importantes para la comunidad, es algo que tenemos que estar 100% seguras desde que nacemos. A eso voy, ¿por qué es importante que una niña desde pequeña sepa que vale, que tiene un lugar en esta sociedad, que a pesar de todas las cosas que puede estar pasando en su hogar, ella puede salir adelante y darse a respetar? ¿Por qué es importante? Nosotros no somos igual que los hombres, es algo que está súper definido, no queremos ser igual que los hombres porque somos diferentes y eso es lo que nos hace tan especial, pero no significa que somos menos fuertes. Al enseñarle a las niñas la fortaleza interna que podemos tener, hacemos que el futuro de ellas sea mejor en todos los sentidos, como madre, como profesional, que le entrega ella al mundo, como sale ella de su casa con ese brillo para poder lucirse y para que el mundo sea mejor. Es algo más que individual, es algo que se esparce. Si tú estás con mujeres empoderadas, eso se pega. Tú siempre vas a encontrar mujeres fuertes y siempre te vas a unir a ellas porque vas a sentir que nunca hay envidia, que de verdad hay una equidad. Es algo muy especial, la verdad. Por supuesto. Entonces no se trata de que la mujer tenga un poder sobre el hombre, sino tener poder sobre sí misma. Sobre sí misma. Porque muchas veces con el cotidiano vivir, las mujeres nos olvidamos, porque somos madres, somos esposas, somos profesionales, y las mujeres nos olvidamos de uno misma, o sea, de llegar a lograr esas metas. Me gustaría estudiar tal cosa, quisiera hacer tal deporte, te veo vestida con tu atuendo, con tu kimono, porque también tiene que ver con eso, la defensa personal. Hablándonos un poco de eso. Bueno, en mi experiencia la defensa personal cambió mi vida. Cambió mi vida porque me siento más segura de mí misma cuando estoy caminando en las calles. Me siento segura que si me llegara a pasar algo, yo me puedo defender. Quiero recalcar que es obvio que si algún hombre quisiera agrederme, yo no me voy a poner a pelear directamente con él, porque, o sea, genéticamente los hombres son más fuertes, pero aprender a defenderme y poder salir huyendo. Claro, sobre todo. Pero sentirme de que en verdad no me voy a quedar petrificada, porque las artes marciales, todas, por ejemplo, yo hago jiu-jitsu brasileños, pero en general las artes marciales te dan como esa fortaleza interna de que vas a reaccionar más o menos como si fueras un ninja, pero moderno. Tú te sientes segura de ti misma, de verdad. Es algo que me ha cambiado la vida y me encanta promocionar esto porque la sensación que tengo al saber de que yo me puedo defender es algo que es inigualable, la verdad. Claro, por supuesto. Mira, en la sociedad actual hay muchos problemas de violencia, hay problemas también de maltrato intrafamiliar, hay situaciones de agresión. No solamente las mujeres, los niños, los adultos, los adolescentes. Entonces, sí nos lleva a buscar eso, a buscar cómo defendernos, ¿verdad? Y es un poco preocupante porque tenemos que aprender a defendernos en situaciones de violencia, pero bueno, toca hacerlo y es entonces donde allí la mujer tiene que aprender de todo un poco. Cuéntanos algo de eso. Bueno, lastimosamente desde que existían los humanos siempre ha habido violencia. Es algo normal. El problema es que hay un tabú de que eso solo pasa en diferentes estratos, pero es que hasta los estratos más altos sucede, pero se ha mantenido muy callado y ahora es el momento que las mujeres se están empoderando para salir a la luz de que en verdad esto no es justo. En verdad no tenemos que recibir ningún tipo de maltrato, ni siquiera a los hombres, porque también tenemos que admitir que hay mujeres que maltratan a los hombres y eso no está bien. Nadie tiene por qué maltratar a nadie. Ahora voy a esto, Serena. Porque está el tabú de que uno no debe reaccionar a los golpes, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo uno compensa eso? Porque si alguien me está atacando, yo no me puedo quedar de brazos cruzados. Coméntanos algo. Bueno, cuando me crié siempre me decían, tú no des el primer golpe, porque siempre se puede dialogar. Pero bueno, hay casos que si de verdad ya se vuelve físico, uno tiene que reaccionar porque uno se tiene que defender. Las artes marciales te enseñan que tú tienes que ser básicamente zen. Tú tienes que reaccionar el momento que tienes que reaccionar. Tú no vas a estar yendo por la calle buscando pelea porque eso no se trata. Por supuesto. No se trata. Es de tener seguridad, pero tampoco vas a ir a estar buscando pelea. Claro. Entonces, más que nada, defenderte. Saber cómo reaccionar ante una situación de peligro donde tienes tu vida en peligro, ¿cierto? Claro, claro. Definitivamente. Muy bien. Volvemos entonces al tema de la violencia intrafamiliar. Porque también hay muchas mujeres que no se atreven a salir de este círculo, porque es un círculo vicioso, que de repente desde chiquita se repite porque estuvieron en un lugar, en un hogar, donde pues quizás el padre maltrataba a su madre o a sus propios hermanos o a ella misma y entonces pues sigue con este círculo que no se atreve a romper y cuando llega a la vida de adulto pues sigue en el mismo ciclo. ¿Cómo uno hace para romper eso, para salir adelante? Hay que romper el patrón. Es muy importante que las personas se empiecen a conocer desde adentro, buscando ayuda. Ir al psicólogo no significa que uno está mal. Buscar ayuda profesional es muy importante, porque para romper ciclos tú tienes que saber realmente cuál es el problema. También lo que pasa es que la mujer al ver desde chica si ha estado en un hogar donde hay violencia, ella se siente familiarizada con un hombre que tal vez la maltrata y piensa que ese es el estilo normal. Bueno, ya que yo estoy acostumbrada a esto, me voy a tener que quedar ahí. Y se conforma con ese estilo de vida, de maltrato, de golpes, de insultos. Y cuando ya estás viejita y miras para atrás te pones a pensar, de verdad yo me tenía que haber aguantado todo esto, pero eso hay que hacerlo desde el momento que tú sientes en tu corazón de que no estás feliz. Porque es que uno lo siente, pero tienes que tener tu radar activado. Exactamente, a eso voy, Serena. ¿Cómo empieza una mujer a empoderarse? Bueno, hay muchas formas de empoderarse. Mi forma, la verdad, ha sido la defensa personal porque es la que me ayudó a mí. Hay formas artísticas, hay formas de ayudar a los demás, por ejemplo animales. Hay tantas formas, pero voy a hablar de la que yo conozco. Claro, coméntanos. Iniciando un arte marcial, no tienes que meterte a competir, no tienes que meterte, wow. Una actividad que te guste, que te dé fortaleza, que te dé esa tranquilidad, ese desestrés también. Disciplina. Y las artes marciales es algo individual, pero a la misma vez grupal, porque se vuelve como una familia. Entonces ahora que estamos las mujeres creciendo, el entorno es increíble, porque te das cuenta que todas estamos ahí tratando de buscar nuestro espacio en la sociedad, que realmente siempre ha sido más de hombres, también en las artes marciales, pero al nosotros estar buscando nuestro espacio nos sentimos como que de verdad estamos logrando algo poco a poco. Este ha sido la mejor era definitivamente para la mujer. O sea, por ejemplo, mira, ya casi hay mujeres presidentas por todas partes, eso es algo increíble. Y así va a ser, va a seguir creciendo este movimiento de mujer, que de verdad es algo bueno para todo el mundo. Por supuesto. Mira, una situación también que se da mucho es el acoso sexual en los trabajos. Entonces la mujer, por temor a no perder su trabajo, se aguanta muchas cosas. ¿Cómo entonces hace una mujer para poner el hasta aquí? Hasta aquí llego yo, porque también uno tiene que decidir con qué uno va a cargar, o sea, qué carga uno va a llevar, hasta dónde uno va a llegar. Háblanos un poco de eso. Uno tiene que tener mucho cuidado, y más en los países que son pequeños, en cómo uno aborda, porque pueden usar la excusa de, bueno, tú sabes que los latinos absolutamente no. La mujer tiene que siempre hablar de frente. Si se siente acusada, es algo que tiene que ir directamente a hablarlo. Por ejemplo, si estás en un trabajo, por ejemplo, ir a donde tu jefe, a veces es el mismo jefe que pasa, ese es el problema. Ya tendrías que buscar con las autoridades. Pero eso es la parte difícil. La parte difícil realmente es que uno no sabe cómo manejarlo. Exacto. También haciendo como defensa personal, o empoderándote, saliendo en tu posición, tú te sientes que, bueno, si esto va a seguir, entonces me voy. Porque a veces uno no puede luchar con el sistema, es muy difícil. Pero la mayoría de las veces, si te agrupas con más mujeres, que de verdad están de acuerdo a tu causa, sí se puede llegar a un acuerdo. Háblanos entonces de esa agrupación, o de esa ayuda, de esas herramientas, para que las mujeres puedan tener un poco más de información. Bueno, nosotros básicamente estamos haciendo un taller para aprender a vivir si has vivido un trauma. No lo tienes que necesariamente haber vivido. Pero en cualquier situación de temor. Cualquier situación. Vamos a hablar sobre técnicas de defensas muy básicas que cualquier mujer puede hacer. No tiene que practicar ningún arte marcial. Van a ser muy básicas de defensa y escape. No queremos enseñarle a que luche con el agresor. Vamos a hablar mucho sobre usar pensamientos positivos para curar el pasado. Porque a veces uno se queda como pensando y empeliculándose en esto me pasó. No puedes seguir siendo la víctima. Ok, puede ser que te pasó algo traumático, pero tienes que seguir adelante. Porque te vas a quedar encerrado en una cárcel de pensamientos el resto de tu vida. En el taller vamos a hacer muchas cosas. Por ejemplo, material de... ¿Qué día se va a llevar a cabo ese taller? El 8 de octubre y el 9 de octubre. ¿Algún teléfono para más información? El 394-7927. Bueno, perdón. Tengo el 388-4891 también. Muy bien. Que es de mi socia. Básicamente mi socia Ana Cristina Eisenman, que es la psicóloga, la verdad, espectacular. Que es... Está muy basada en lo que son los traumas. Ella, junto conmigo, va a hacer este seminario. Y sé que va a ser muy bueno. Esperamos que vamos a hacer más. Así es. Bueno, muchísimas gracias a Serena Bambas por esta interesante información de Mujeres Empoderadas. Ya lo saben, chicas. A ser fuerte, a ser valiente. Y sobre todo, la fortaleza y la seguridad no te la da nadie. Uno mismo tiene que adquirirla. Es poder, esa fortaleza viene de adentro.